Messi podría ser mejor director técnico que Guardiola No ha habido ni habrá pronto un futbolista tan inteligente y sabio dentro de un terreno de juego como lo es Lionel Messi Y de hecho ese talento tan especial que tiene para ver al fútbol de manera diferente al resto de los demás Lo ha vuelto el mejor estratega dentro de un campo de fútbol en la historia Pero ese talento lo puede también volver el mejor estratega desde fuera del campo Pero que estés insinuando tío, que pueda aprovechar todo ese don que tiene para leer los partidos y repetir su éxito como futbolista Ahora como entrenador, es que yo flipo macho Exacto Guardiola lo has dicho mejor que nadie Ya que el mismísimo Pep ha confesado en diferentes entrevistas que se siente maravillado por los procesos mentales de Lionel Messi dentro del campo de juego Porque según el propio Guardiola, Leo nunca deja de participar en el partido, aún sin tocar el balón Ya que a pesar de que se le puede ver caminando de vez en cuando, Leo siempre está volteando a todos lados Analizando su entorno, el parado del rival, la estrategia contraria y por supuesto, pensando dónde es el mejor lugar para que él se posicione Cómo sería la mejor forma de hacerle daño al rival, e incluso ayudando a sus compañeros a sacar mayor ventaja de sus recorridos y posicionamientos con su dinámica ¿Qué te puedo decir, nene? Siempre me critican porque corro poco, después se sorprenden porque me dan un pase y recibo la bola completamente solo Le pego de ahí sin ver la portería y marco un tremendo golazo y encima me dice ¿Viste qué suerte tiene el Mesías? Tomátela, nada de suerte, pase, yo sé dónde moverme y dónde colocarme, nene ¿Qué quieren que les diga? El Mesías tiene razón, Leo nos ha regalado cientos de partidos en donde decimos No apareció en todo el juego, la tocó y marcó la diferencia O incluso hay momentos en los que los comentaristas solo dicen ¿Cómo se atreve la defensa a dejar solo a Messi con lo peligroso que es? Y no es de que lo dejen solo o de que no apareció en todo el partido Lo que pasa es que Messi siempre está pensando y trabajando en la mejor estrategia para aparecer en el momento indicado y marcar la diferencia definitiva Así como ya lo hacía el mejor deportista de todos los tiempos Michael Jordan Por eso Lionel Messi es el mejor y más inteligente futbolista de toda la historia ¿Pero acaso podría utilizar toda esa inteligencia para dirigir a un equipo desde fuera? Bueno, de entrada Messi tiene algo que nadie más tiene, su presencia Y con esa sola presencia motiva e impone Dos factores enormes que le da un plus definitivo a cualquier entrenador de élite Y Messi ni siquiera tendría que trabajar en ello Con tan solo presentarse ante sus jugadores en automático ya los motivó y se impuso en el vestuario Y encima de eso tiene un conocimiento que convence al más terco futbolista del mundo ¿Cómo no le vas a hacer caso al mejor de la historia si te está diciendo cómo hacerlo mejor? Obvio que le crees Y por si fuera poco en el renglón táctico podría aplicar esa inteligencia y pericia con la que se mueve en la cancha Y con la que lea a los rivales Para no solo sacar ventaja a él con sus movimientos individuales en el campo Sino para que 11 jugadores se muevan, se coordinen y trabajen juntos bajo una misma filosofía Idea y plan de juego Además de que claramente les puede dar tips de cómo mover la pelota y cómo moverse sin ella También en el terreno de nuestra cancha es un fenómeno Que ha sabido ser un profesional en toda la regla como pocos Nadie estuvo tantos años siendo top mundial ¿Cómo no va a ser el mejor entrenador del mundo alguien que reúne todas estas cualidades? Ostras, no me jodas Entonces mi récord como el mejor técnico de la historia está en peligro Ah, ¿verdad? Para que veas lo que se siente Yo tengo claro que un hombre con un cerebro tan perfectamente adaptado al futbol Y a la lectura de rivales y la creación de estrategias Al manejo de presión, a la grandeza, a los triunfos y a todo eso Por supuesto que podría ser el mejor entrenador de la historia Si tiene 36 años y sigue marcando goles como si tuviera 18 Porque simplemente es más listo y experto que los demás Miren, así de fácil Nadie ha entendido este deporte como lo ha hecho Messi De hecho, nadie ha llevado a este deporte a los niveles que lo ha hecho él Así que, ¿quiénes somos nosotros simples mortales para decirle qué está bien o qué no está bien dentro del deporte? Al que mejor sabe Así que, Messi, si se llega a convertir en entrenador Tiene todo para ser el número uno ¿A ustedes qué opinan, uvinautas? Déjenos sus comentarios que los vamos a leer todos No olviden suscribirse, darle like y compartir este video Nos vemos para la próxima, yo soy Ubaldo ¡Adiós! ¿Oirá que de repente me dieron ganas de ser entrenador, eh? ¡Lo sabía! Ya eres tan viejo y malo que ya estás pensando en el retiro ¡Ah! Lo que pasa es que quiero ser entrenador para seguir ganando más cosas que vos, petontudo Serás mi hijo eterno, ser reciente ¡De una!